Hasta que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me haces loco Y así sin rencor No quiero que vuelva a la parada Está aquí una pareja de talentosísimos Híjole, exitosos, buena onda Ellos son de la telenovela En Otra Piel Venga el aplauso para Silvana Arias Y Fernando Corona ¡Ay, güey! ¡Hola! ¡Bienvenida, Silvana! ¿Cómo están? Gracias, Fernando Bienvenida a ser su padre Silvana, qué guapa mujer ¿De dónde eres? Gracias, de Perú, de Perú Aunque me siento mexicana Porque siempre me toca interpretar mexicanos ¿Es mexicana por inyección también? Por inyección ¡Ay! La novela, la novela Yo dije ya, tenía un piquetito Oye, cuéntanos de la novela En Otra Piel, Silvana ¡Ay, yo soy muy contenta! Mi personaje se llama Maite Maite, un personajazo y un exitazo Sí, y por más que hago comedia Pues toco un tema muy fuerte Que es la trata de personas El novio la vende a esta gente Que trafica con personas Y pues llega a una red de prostitución Se escapa Y lo que me gusta es que siempre sale adelante No importa lo que pase Maite empezó como modelo Ella empieza como modelo Sí, quería ser modelo Quería ser modelo Ajá, y el novio le ofrece Que la va a contactar con un agente Que es Carlos Plutarco Jaza Interpretado por Plutarco Y no, no era una agencia de modelos Estuvo con nosotros Ay, lo amo ¿Verdad que es lo máximo? Yo no lo amo Pero sí, me cayó Pero sí, me cayó muy bien Y ya me platicaron que eres una mujer muy divertida Que te la pasas haciendo bromas con el protagonista Con David Chocarro Sí, es por culpa de David que yo me desconcentro Estoy trabajando en mi superpoder de concentración Porque siempre trabajamos en el bar Que se llama La Malquerida Y agarra los popotes La Malquerida se llama Sí Nosotros somos muy bien queridos Así le dicen a mi hermana No, de verdad Así le dicen Ay, no he tenido suerte Saludos a las hermanas No, yo también estoy en ese club No he tenido muy buena suerte No, ¿te ha ido mal en el amor? Pues más o menos Es que nadie entiende mi carrera ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es lo que no entienden de tu carrera? El que viajes tanto tiempo El que te separes tanto Sí O el que besas a hombres en las novelas También, también Eso no lo entienden Muchos hombres no son tan seguros de sí mismos O no entienden esta carrera de esa manera Entonces, sí Bueno, pero mira Aquí está tu novio Que te viene a apoyar en la novela Mi querido Fernando Paró ¡Suertudo, güey! ¡Suertudo, güey! Oye, Fer, tu historia es impresionante Tú estuviste en Tengo Talento, Mucho Talento ¡Ay! 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 ¡Vamos a casa! ¿Cómo das ese brinco de Tengo Talento, Mucho Talento? Veniste, concursaste ¿Y qué pasa después de haber estado aquí en Tengo Talento, Mucho Talento? Pues la verdad es que sí Se me abrieron muchísimas puertas Después de haber estado aquí Nada, pues se me abrió la oportunidad de estar Primero en Made in Manhattan Un personaje bastante pequeño Pero pues de ahí, pues le eché ganas Y de ahí me dijeron No, pues ahora te están ofreciendo esta parte en otra piel Y yo estoy así como que Trabajar al lado de esta belleza Que aparte es talentosísima y con gran trayectoria ¡Ay! ¡Ahora! Vamos a recordar un poquito de Tengo Talento, Mucho Talento De la temporada donde estuviste tú Vamos a recordar esto Ya llevo cerca de ocho años viviendo aquí en Miami Trabajo de mesero en una taquería Y ahorita que estoy ya en semifinales La verdad es que me cuesta mucho trabajo creerlo Hasta nunca Mi amor Adiós, amor ¡Carlos Fernando! Esta finalista en la séptima temporada Tengo Talento, Mucho Talento Fíjese para toda la gente que está en sus casas Que se quieren inscribir a Tengo Talento, Mucho Talento Aquí está la prueba de que pueden llegar Muy grande Muy grande Y no solo canta bonito Es un buen actor A mí me encanta trabajar con él Me ayuda mucho Me ayuda mucho ¿Tú cómo eres cantando? Muy mal Sobre todo delante de la gente que canta bien Me da mucha pena cantar ¿No eres nada entonada? No, no, no Pero espérense No nos va a cantar aquí Nos va a cantar en un karaoke desafinado ¿Les late o no? ¡Órale! ¿Sí? ¿Te lo avientas, Tifer? ¿Junto con quién creen? Con Lolo Valesillo de Proyecto X Al regresar aquí en Noches con Platanito ¡Ahí fue! Al regresar aquí en Noches con Platanito Me deja muerto en vida por creer que tú me amabas Hoy se hacen caudrillo y tantas ilusiones ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!